Bueno, creo que eso es un tema de la propia soberanía salvadoreña, ¿verdad? Es el pueblo de El Salvador el que tiene que decidir cuál es su propio sistema, así como es el pueblo de Costa Rica el que tiene que decidir cuál sigue siendo su sistema. Entonces, lo observamos, observamos lo que está ocurriendo allá y creemos que es el pueblo salvadoreño el que tiene que determinar cuáles son sus instituciones democráticas. Gracias por ver el video.